Todo lo que hago es por ti Todo lo que tengo me lo has dado Todas tus palabras son de amor Mi único refugio son tus brazos Todos mis deseos son de ti Todo en mi presente y en mi pasado Todo lo que quiero es darte amor Todo lo que sé es que te amo Nada me hace ver más que tu luz Nada me cautiva como tú Nadie más me importa, nadie más De repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estrepece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor En tu vacío Me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Necesito demasiado, no podré sufrir tu vacío Todos mis recuerdos Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor En tu vacío Me rebelo y te busco y no estás aquí Me rebelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Si necesito demasiado, no podré sufrir tu vacío Te quisiera suplicar y no sé a dónde ir Para acabar con este absurdo y traerte a mí En el abismo de esta ausencia solo encuentro amor Tu vacío No, no, no No, no